Bueno, hoy en Cocina Sana en Familia estamos preparando un delicioso pollito sudado como ustedes se dan cuenta está el pollito, tiene verduras, zanahoria, cebolla, tomate, pepino verde, amarillo bueno, ajo, laurel, tomillo, mazorquitas, unas yuquitas y eso lo vamos a acompañar con unos garbanzos que ya hemos preparado con salchicha y una deliciosa salsa así que esta delicia es muy fácil de preparar les cuento rápidamente ponen en la olla aceite y van a dorar el pollo cuando el pollo esté dorado por lado y lado le incorporan todo lo que es las verduras empezando por la cebolla, luego el tomate luego le incorporan la zanahoria agregan caldo de pollo o agua en su efecto y ya empiezan a tener toda esta delicia de pollito sudado y luego ya le incorporan todas las verduras para que suelten sus aguas, mazorquitas y la yuquitas al fin y ahora les muestro el emplatado de este delicioso plato recuerden, nuestras redes en Youtube Cocina Salen Familia y por Instagram Cocina con Roberto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.